Dos noticias en el tiempo, que la mínima está más amable esta mañana y que las máximas han estado particularmente altas. Por ejemplo, el día de ayer, Iván Turri nos va a contar qué está pasando porque cambió el tiempo. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo está el ánimo? ¿Bien? Muy bien. Bueno, lo habíamos anunciado la semana pasada que a contar de en Marte las condiciones cambiaban, producto de un cambio en la masa de aire, el sistema frontal que pasó y hay uno nuevo que va a afectar con precipitación hoy día desde la región de la Araucanía y Cerro. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos viento del este, viento raco, hay 17 grados, o por lo menos salí yo hace bastante rato con 17 grados en Precordillera. ¿17 a esta hora? Allá. Allá, claro. Ahora llegó una información de una estación que marca 19 grados en Vizcacha. ¿Y es normal estos días? Porque hoy día es un día de primavera y estamos en pleno invierno. ¿Es normal esto? O sea, sí, es normal, es frecuente. Durante esta época, cuando hay altas presiones que se posesionan acá en el sector argentino, sople el viento hacia la Precordillera y permite que la temperatura se eleve. 16, 17 grados ahora, pero acá tenemos 2.2. Ya, pero ayer tuvimos 20 de máxima. 21.6. Mira, casi 22. Y hoy día va a montar igual, entre 20 y 22 grados hasta la máxima el día de hoy acá en la capital. Una jornada con una buena temperatura, pero... Pero, pero... ¿Tiempo hay un pedo? La contaminación. Contaminación, exactamente. Estamos en la letra ambiental. Cuando hay flujo del este, todos los contaminantes se van hacia el sector poniente. Por eso que se producen estos eventos de mala ventilación acá en la Cudahuel. Cudahuel, sobre todo, son las comunas más... Claro, Cudahuel, Solonavia, hasta ahí llega, porque en ese sector empieza a sopar el viento del sur. Ahora, ¿ha sido evidente el contraste entre junio y julio, Iván? O sea, realmente ahora hemos tenido, bueno, la ola polar que tuvimos, pero además estas altas temperaturas, cuando en junio tuvimos lluvia persistente, bajas temperaturas... No se ven lluvias, lo que se ven son gotitas, ¿ah? Algunas gotitas... Ah, tú no habías visto esta semana gotita. Claro, lo dijimos, gotita, el día jueves viene, puede chispear, como decimos vulgarmente, es muy poco, pero sin embargo, yo no me quedo ahí, no me quedo ahí, porque no se ve acá, y no se va a ver todavía, se está formando un núcleo en altura, pero va a afectar la región de Atacama y la región de Coquimbo en el sector de la precordillera este fin de semana. ¿Va a afectar qué, con lluvias? Con precipitaciones, pero es poco, estamos hablando de un par de milímetros, justamente en esta área, aquí al interior de la región de Coquimbo, y también de Atacama. Pero es súper bueno, Iván, sobre todo para Coquimbo, donde tiene una sequía súper pronunciada y donde... Un par de milímetros, pero todo eso. Hemos dicho que la lluvia ayudó, pero que ahora viene nuevamente la sequía, que algo más caiga. Efectivamente, así que hay una buena noticia para nuestros amigos de la región de Coquimbo y Atacama. Este fin de semana, la formación del núcleo en altura puede dejar, entonces, algunas precipitaciones que son débiles, pero al fin y al cabo, todo sumo, porque en cordillera sí se esperan precipitaciones. ¿Vamos al pronóstico, Iván? Vamos, vamos al pronóstico, de inmediato, porque esperamos que las nubes estén presentes en Santiago. Esta parcial va a quedar nublado, pero nublado de nubes altas, vale decir, sirvo. Lo cual no impide que la temperatura máxima esté entre los 20 y los 22 grados acá en la región metropolitana. Veamos detrás ahí el pronóstico. Comenzando, por supuesto, por la zona norte, donde esperamos que despeja Iquiquí. En Tofagasta, parcial, se anula a los de las 5 o 6 de la tarde, Copiapó, parcial, Isla Serena, muy nubosa, con 15 grados. En la zona central también se ven nubes para Valparaíso, Rancagua, Talca. Cubierto en Chillán y Concepción, comienzan a bajar las temperaturas máximas, especialmente en Talca, donde esperamos 9 grados. 11 en Chillán, 13 para Concepción. Y llegan las lluvias. Sí, llegan las lluvias, la región de la Araucanía, el día de hoy, en horas de la tarde, pero son débiles. También en Valdivia, Osono, con una precipitación un poquito más persistente, con 10 grados. También Puerto Montt y Quellón con 11 grados. En la región de Aysén, se estima una máxima de 6 grados. Atención, podrían caer algunos chubascos de nieve durante la mañana, especialmente en Balmacea y parte también de Coyhaique. En Chile Chico, con 8 grados, precipitaciones débil, también Puerto Natales. Punta Arenas con lluvia, pero ya cerca del mediodía, con una máxima de 7 grados. Puerto Guilherme, nublado, con una máxima de 7. ¿Cómo se irán los próximos días? Para mañana, miércoles. Hoy día es miércoles, ¿no? Hoy día es miércoles. ¿O es lunes, hoy día? No, miércoles, miércoles. El día está medio perdido ya, pero es miércoles. Ahí está, el día jueves, entonces, 16 de máxima, el día viene 17. Va a estar nublado, pueden caer gotitas por el sistema frontal que va a estar al sur, pero son gotitas. Estamos hablando de trazas, de precipitaciones. Eso en toda la capital, en todos los sectores. Claro, en algunos sectores, no podemos saber cuál, pero son gotitas, que no tienen mayor importancia desde el punto de vista de acumulación de agua. Y el día domingo también pueden caer gotitas, con una máxima bastante más baja, 14 grados, y la mínima desciende a 3 grados. Así que, en general, el tiempo se mantiene estable y nos olvidamos de las temperaturas mínimas bajo cero, por lo menos, durante esta semana. Gracias, Iván. Ya, pues, Iván. Nos vemos mañana. Que te vaya bien, que tengas un buen día. Que te vaya muy bien. Que te vaya bien.